Estamos a 8 minutos de las 10 de la mañana y les proponemos hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué uso se le dan? Nuevas noticias que están vinculadas al tema, como por ejemplo el llamado chat GPT, que crea contenido a pedido de las personas. Bueno, para tener una clase sobre todo esto, porque no sabemos casi nada, con Maggie, es que recibimos a Juan Marrero, quien es director del Centro de Transformación Digital de UTEC. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Lo mismo decimos. Nos hemos visto sorprendidas en estos días con la noticia de la existencia de este chat GPT, que crea contenidos únicos a pedido. Por ejemplo, hicimos un ensayo en producción con Miguel, nuestro compañero, y pedimos que nos armaran un guión de un audiovisual. No, pero apretó enter y arrancó. Y arrancó con escribir. Empezó a escribir como si fuera una persona, una situación creativa, con la perfecta diagramación que tiene que tener un guión audiovisual de cámara, luz, noche, día y diálogos. O sea, me está diciendo que te devolvió la respuesta a lo que estabas esperando, con calidad incluso, y con una metodología. Claro, una respuesta única. No es que tiene varias respuestas. Una gama de guiones. Total. O sea, yo le pongo la trama, dos personas se enamoran en el día de San Valentín, empiezan a crear un instrumento único. Y bueno, básicamente, así es cómo funciona esta nueva tecnología de lo que es la inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ya existe hace muchísimos años. De hecho, en la década del 50 ya se estaban hablando de las primeras definiciones de inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, a medida que fue avanzando la tecnología y que nos ha permitido hacer desarrollos más complejos, con menos capital y menos hardware pesado, se hace más accesible para todas las personas. Pero antes, un pasito, te pregunto... Claro, dale. ¿Qué es? Bueno, básicamente, el chat GPT es una inteligencia artificial que se basa en una red neuronal que analiza todos los datos que existen en Internet hasta el año 2021 y en base a esa información procesa esos datos y te da la respuesta a las preguntas que vos les realizas. Entonces, estamos frente a un cambio de paradigma en lo que respecta al acceso a la información. Sobre todo la inmediatez. La inmediatez. Porque una cosa es que quede procesando, espere, analice todo, y lo otro es automático, empieza a escribir. Exacto. Y eso es un tipo de inteligencia artificial. Claro. Y ahí, a eso le agregamos lo que es la experiencia de las personas. La accesibilidad. ¿Qué tan fácil puedo acceder sin importar que tanta alfabetización digital tenga? ¿Cualquiera puede ser un chat? ¿Cualquiera? Ingresás a la página web, porque es una aplicación web, pones el chat GPT, te va a llevar a un lugar, te lo veas con usuario y contraseña, le pones correo electrónico, la contraseña que querés utilizar, y ya le podés empezar a hacer preguntas. Y preguntas sobre lo que quieras. Bueno, ya ha habido pruebas de estudiantes que han intentado presentar trabajos, y que han pasado desapercibido, y que incluso se han comparado, y son mejores que los que puede realizar un humano de esa... Y bueno, tiene un poco de coherencia con esto que decimos que accede... Y se accede a todo el universo del Internet, es increíble. Imagínate que hasta hace dos años había algoritmos de inteligencia artificial, que vos empezabas a escribir una oración de un tema, y ponías tres palabras, y ya te decía cómo iba a terminar. Y eso era con un poquito de información. Ahora está accediendo a toda la información de Internet. Ahora, ¿a quién responde este chat? Bueno, esto lo desarrolló la empresa, la organización Sin Fines de Lucro, Open AI, que es de Elon Musk. Y lo hicieron básicamente con el objetivo de poder dar un salto en lo que respecta a la tecnología digital, y cómo se utiliza, y al acceso. Es gratuito. Es gratuito, ahora empieza a ser casi gratuito. O sea, tiene funcionalidades que son gratuitas, y para acceder a funcionalidades un poco más complejas, empiezan a cobrar por suscripción mensual, un dólar, dos dólares, y a medida que lo van mejorando, van a ir cambiando un poco el modelo de negocio. También tengamos presente que ahora, hace menos de un mes, o un mes y medio, se concretó que Microsoft invirtió 10 millones de dólares en chat GPT, y lo está incorporando a todas sus soluciones. Desde su navegador Bing, que siempre ha sido uno de los menos utilizados en el mundo, hasta la solución de videoconferencias Team, donde te va a analizar todo lo que se habló en las reuniones, qué dijo cada persona, sacar una minuta de esa reunión, y después la va a compartir. La va a compartir mediante texto y mediante audio. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿qué fue lo que dijo Juan en la reunión sobre el tema transformación digital? Y te va a dar la evolución de todo lo que dijo Juan en la reunión sobre transformación digital. Claro, tenemos la tentación de pensar que esto, de alguna manera, nos va a hacer seres humanos, los que crean esto, no, pero el resto de los mortales, más limitados, más vagos, o sea que nos va a limitar en el desarrollo de nuestro intelecto, ¿no? Porque si, ¿para qué me voy a preocupar en hacer un trabajo de facultad? Si, te digo, y me aparece, o sea... Sí, capaz que los pruebas contra de este chat, ¿no? Exactamente. Para no caer en la tentación de lo negativo, ¿qué abanico se nos abre? Porque el otro día también, no sé, veía tweets de Jodal de la importancia que tiene esto, ¿no? Para el mundo y que estamos siendo testigos de una verdadera revolución. ¿Qué permite esto? ¿Qué abre? Y mirá, podemos partir desde el punto de que se crea la triple W, 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 que la crea Tim Berners-Lee con el objetivo de que las universidades puedan compartir información en tiempo real de las investigaciones para generar nuevo conocimiento. Entonces, cuando se crea esa triple W, era para que las distintas universidades de distintas partes del mundo convergieran con la información. Imagínense ahora que podemos acceder a la información que existe en Internet para generar nuevo conocimiento. Entonces, es... Vamos a llevarlo a un caso concreto. La pandemia. Vino la pandemia, en menos de un año teníamos una vacuna. ¿Y eso a qué se debe también? En gran medida al avance de la tecnología. Y pudimos generar una vacuna que empezara a contrarrestar la situación de la pandemia en un año. Ahora, si accedemos a toda esta información y a todo este tipo de tecnología que nos ayuda a entender y a conocer las situaciones mucho más rápido, seguramente los científicos van a poder encontrar soluciones más rápidas a problemas cada vez más complejos. Entonces, eso por un lado, sin lugar a dudas. En lo que respecta a los desafíos, son muchísimos. Lo primero que nos sucede es este temor de que nos enfrentamos a algo nuevo, de que nos vamos a convertir en personas más vagas, que vamos a pensar menos. Capaz que eso sucede la primera vez que te enfrentás con el instrumento. Pero a medida que lo vas conociendo y a medida que lo vas analizando y haciendo un uso reflexivo de la herramienta, lo vas incorporando a tu día a día y a tu vida de forma tal de que colabore con el trabajo. Yo, por ejemplo, invertía muchísimo tiempo en investigar, hacer investigaciones de mercado para ver qué estaba pasando en transformación digital en educación superior, en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Ahora eso le pregunto a Chá, GPT, y lo tengo en tres segundos. Claro, eso es un avance. Pero pienso, por ejemplo, en ese ejemplo que poníamos, que hicimos a modo de prueba con la producción, te escribo un guión, ¿por qué no podría escribir una tesis? De hecho, lo escribe. Sí. Entonces, ahí hay un riesgo. Sí. En cuestiones que hacen a... A ver, como aparece esto, el mecanismo que los docentes deberían adoptar es otro para intentar que eso no suceda. ¿Qué pasa ahí? Y otra cosa que te pregunto también. Si yo pido una novela, como decía Lore, o no me acuerdo, una trama, tal o cual en particular, ¿la podés escribir dos veces? ¿Existe ese riesgo? Podés hacerle la misma pregunta dos veces. Voy a empezar por la más fácil. Sí. Podés hacerle la misma pregunta dos veces y la respuesta que te va a dar está escrita en forma distinta. Tiene distinto... Lo conceptual puede ser en lo mismo. Pero el concepto es básicamente lo mismo. Con respecto a el plagio. Primero que el plagio ya existe, siempre existió. Antes de echar GPT... Existía el rincón del vago. Exacto. Y existen soluciones que te permiten analizar, por ejemplo, de un documento que escribe un estudiante, qué porcentaje de ese documento o del texto de ese documento fue extraído de otros sitios web. Entonces, siempre nos vemos enfrentados a ese desafío. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar junto con los docentes y que puedan incorporar esta herramienta, ¿verdad? a su estrategia de enseñanza y que los estudiantes también se sientan con la libertad, tal vez, de incorporar el uso de chat GPT para generar nuevo conocimiento y desarrollar habilidades. Y ahí, la clave, o lo que venimos haciendo desde la Universidad Tecnológica, es básicamente trabajar con el equipo docente muy de cerca en hacer un proceso reflexivo de cómo, cuándo y para qué voy a utilizar la tecnología digital. No se trata solamente de... Ah, bueno, ahora subo un video al curso, al entorno virtual de aprendizaje y con este video los estudiantes van a entender el concepto tal o cual. No. Se trata de diseñar una experiencia de aprendizaje donde se incorpora esta dimensión digital con ese proceso reflexivo que va a intentar, de alguna manera, potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si trabajamos en una línea que intentamos generar una mentalidad digital donde el docente se pueda sentir seguro con la tecnología, se pueda sentir cómodo al incorporarla a sus técnicas, tal vez también ahí pueda empezar a incorporar nuevas herramientas que se van saliendo de la tecnología a utilizarlas dentro de sus cursos. Esto me lleva a hacerte preguntas sobre cómo viene trabajando la UTEC en estos temas, pero antes quiero ir a una anterior y que cómo me aseguro de que la información que vincula, por ejemplo, el chat GPT es de calidad. Y lo pregunto porque uno, por ejemplo, actualmente, cuando uno tiene una duda, va a Google, ¿verdad? Lo googleo. Google ya tiene una prelación de respuestas que ya sabés que no son todas las respuestas. El que paga sale primero, ¿no? O sea, no necesariamente es información de calidad. Si quiero ir a un trabajo académico, tengo que buscar por otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo me aseguro de que esos datos que vincula, que combina este chat son de calidad? Hoy en día no tiene forma. O sea, y que no hay un trabajo comercial de esa empresa para darme una cosa y no otra, ¿no? Sí. Hoy en día no tiene forma. Yo creo que es un gran debe que tiene esta tecnología, particularmente en chat GPT. Hay que ver qué pasa con el chat que está lanzando Google, hay que ver qué pasa con las soluciones de desarrollo de video que está haciendo con la inteligencia artificial Facebook. Pero lo cierto es que con chat GPT no te dice cuáles son las fuentes. Y es una gran desventaja, ¿no? Tampoco te habla de derechos de autor. Yo creo que eso es un debe que es importantísimo. Como decías tú, yo entro a Google, pongo tesis de el agua y me va a salir una cantidad de sitios que tengo que tener habilidades digitales como para poder identificar cuál es publicidad, cuál es un sitio seguro, cuál es un sitio confiable. Faltaría que ponderara la información en base académica, ¿no? Claro. Con un sustento académico. Exacto. De todas formas, creo que... Miren todo lo que pasó en un mes. A ver. En un mes, un millón de personas ingresaron a esta aplicación. Google hizo una estrategia de comunicación que no le fue muy bien y perdió 100 mil millones de dólares por querer contrarrestar lo que es chat GPT y tener un poco más de visibilidad, siendo que Google viene trabajando en inteligencia artificial hace muchísimos años, ¿no? Pero si en una semana pasó esto y Microsoft puso 10 millones de dólares y lo va a incorporar a todos sus productos, digo, la rapidez del cambio. Tal vez que en un año tenemos una solución a esta interrogante que tenemos nosotros. O tal vez el menos, ¿no? Sin lugar a dudas, es un desafío también desde el lado de la tecnología que imagino que estarán viendo cómo lo hacen para poder proporcionar a las personas. Decir, bueno, esta fuente viene de tal lado, la creo tal persona, que para mí sería lo ideal. Pero bueno, hay que ver cómo se colabora ahí. Viniendo a nuestro país, ¿cómo está trabajando la UTEC? ¿Cómo está trabajando Uruguay en este tema? Bien. En la UTEC venimos trabajando desde hace un tiempo, por no decir desde que la creamos, en ver cómo incorporamos las tecnologías digitales. ¿No? Básicamente lo que venimos haciendo, un poco lo que les contaba hoy. Primero, trabajamos muy cerca del equipo docente y la dirección de educación. Partimos siempre de cuáles son los objetivos de aprendizaje y las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes en los cursos. Y a partir de ahí, comienza un proceso reflexivo con el equipo docente. De decir, y de intentar identificar, bueno, ¿para qué me va a servir la tecnología? ¿Para qué le va a servir al estudiante? ¿En qué momento me sirve incorporar un simulador? ¿En qué momento me sirve incorporar un minijuego? ¿O aplicar una estrategia de aprendizaje basada en juegos? ¿No? Y ahí empezamos a identificar cuáles son las habilidades digitales que tienen el equipo docente. Y de qué forma nosotros podemos colaborar en desarrollar nuevas. Y una vez que podemos diseñar, los docentes le llaman planificar el curso, pero incorporando la dimensión digital, ahí es cuando vamos a poder decir, bueno, ¿en qué momento voy a utilizar cada tipo de tecnología que estoy determinando para este curso? Porque sé que me va a colaborar en el proceso de enseñanza. Después de eso, tenemos todo un equipo que trabaja en lo que nosotros llamamos medios digitales de aprendizaje, más conocido como los contenidos educativos. En esos contenidos educativos, trabajamos con el docente en desarrollar esas habilidades para que él pueda crear, entienda cómo crear un video. Bueno, primero tengo que hacer un guión, definir cuáles son las animaciones que le voy a poner a ese video y por qué y para qué. Y después me tengo que grabar. Bueno, hay algunos docentes que son más activos y que son más cercanos a las tecnologías y que se graban ellos mismos. Pero hay otros que necesitan un poco más de ayuda y acompañamiento. Y para eso tenemos un despliegue en todo el territorio nacional donde tenemos estudios de producción audiovisual donde el docente va, se sienta, se graba, trabajamos la cantidad de veces que sea necesario con el referente de medios de aprendizaje para mejorar esa grabación y trabajar junto con el profe. Y en los lugares que no tenemos estudios tenemos equipamiento y también tenemos un referente que va acompañando a los docentes a desarrollar esos medios. Y por último, o no por último, pero la tercera etapa es cómo le doy vida a esa planificación a los entornos virtuales. Cómo configuro en el entorno virtual Moodle, que es uno de los más usados en el mundo, a darle vida a esa planificación. Y también hay un equipo de técnicos más crudos que lo van acompañando y van guiando y enseñando cómo utilizar Moodle a aquellos que lo necesiten. Y la última pata que viene atrás de todo esto es la analítica de datos. Es, cuando estamos trabajando en la virtualidad generamos datos. Esos datos nos sirven para poder identificar qué está pasando y cómo puedo aplicar estrategias o acciones para mejorar esa estrategia de enseñanza. Entonces, a raíz de una solución que desarrollamos en UTEC que es Open Source, le proporcionamos al docente la posibilidad de hacer un seguimiento personalizado de cada estudiante para saber cuántas veces entró a la plataforma, cuántas veces interactuó con el curso y el material tal o cual. desarrollamos un algoritmo que predice la probabilidad de abandono que se basa en 57 variables que las estamos mejorando constantemente y cambiando para darle más input a los profesores para que puedan hacer esas mejoras. Todo esto que digo tiene que estar asociado a una estrategia y a un plan. Un plan que va desde hacia dónde vamos con el uso de la tecnología, cómo queremos que la tecnología colabore con los objetivos de la universidad y un plan muy fuerte de sensibilización a las personas. ¿Y cómo está el deseo y la vocación de los jóvenes de trabajar en esto? Porque tenés que para elegirlo tenés que saber que existe, tenés que saber que podés formar parte. Hay uruguayos que están estudiando esto, hay uruguayos que están generando contenidos de inteligencia artificial por ejemplo. Y ahí me salgo del chat y por ejemplo no sé los whatsapp que uno tiene a veces con empresas son inteligencia artificial que ya está muy extendido en nuestro país por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Uruguay siempre hemos sido hace unos cuantos años y en alguna década un lugar de software factory que las empresas del exterior vienen a buscar personas que estén formadas en programación que son habilidades digitales más duras, más robustas para hacer desarrollos hacia el exterior. Eso ha generado un efecto de derrame también de que haya una masa crítica de personas que capaz que no quieren ser programadores pero trabajan más en esto de community manager, de marketing digital y somos un país que ha venido exportando y desarrollando muchísimas vocaciones y profesiones. Algunos estudian en instituciones públicas, algunos hay muchos autodidactas que se van sumergiendo en la medida que van conociendo. Bueno, pero puedo hacer, puedo trabajar como community manager y armar una estrategia de comunicación digital para una empresa y a medida que van conociendo más van aprendiendo y van desarrollando esas habilidades. Ahí, bueno, hace poquito estuvo el director general de UTECH, hay muchas carreras vinculadas a estos temas. Sí, sin lugar a duda. Nosotros tenemos, bueno, la licenciatura en tecnología de la información, la tecnología de la información, la maestría en data science junto con MIT y después todas las carreras de mecatrónica y logística que manejan habilidades digitales. Uruguay necesita más personal en ese sentido, está exportando mucho, hablabas de, repasemos las cifras, ¿cuántos millones faltaban? 50 millones de personas en toda América Latina y América del Norte. Dedíquense a eso. En ciberseguridad. Igual ahí quiero quebrar una lanza que me ha pasado muchas veces que hay chiquirines que me habían dicho, a mí me dijeron que si yo estudiaba esto si me ha conseguido el trabajo, sí o sí. Claro. Es un proceso. Se va a tiempo, se va a capacitación. Se va a tiempo, se va a capacitación y formación. Y otra cosa, los supersónicos eran unos visionarios porque adelantaron tantas cosas en la década del 60 que parecían impensadas y que era todo utópico y que era ciencia ficción. Impensadas, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, cerramos por aquí la charla con Juan Marrero, director del Centro de Transformación Digital de UTEC. Ya pasan 9 minutos de las 10 de la mañana.